Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Él, que era el Señor, hace el gesto de esclavo, y luego aconseja a todos, haced este gesto también entre vosotros. En otras palabras, servíos unos a otros. Sed hermanos en el servicio, no en la ambición, como alguien que domina al otro o que pisotea al otro. No, sed hermanos en el servicio, y cada uno de nosotros debe ser el servidor de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio. La regla del servicio, no del dominio, de hacer el mal, de humillar a otros. Servicio. También todos nosotros debemos ser servidores. Es cierto que en la vida hay problemas, discutimos entre nosotros, pero esto debe ser algo pasajero, porque en nuestros corazones siempre debe haber para servir al otro, para estar al servicio del otro. Que tengas un bendecido día.